Bienvenidos a una nueva semana en la reforma integral de nuestro piso. Yo soy Lara y junto a mi pareja Smile nos hemos metido en el berenjenal que es decidir hacer una reforma completa de un piso con cero experiencia. Sí chicos, cero experiencia. Cometemos miles de errores, hacemos varias cosas bien y todo de forma buena, bonita y barata. Documentándolo por aquí para que vosotros también os sintáis que si lo pueden hacer aquí un par de novatines, vosotros también podéis. Dentro vídeo. Bueno chicos, ya toca ronda número 2. Para los que os habéis perdido el vídeo de la semana pasada, básicamente alicaté toda la zona de la ducha, las baldosas del suelo y la primera capa de pintura. Esa semana me he puesto como meta sí o sí a terminar el baño y me da igual estar 15 horas trabajando. Algo que se nos olvida a todos es el tiempo real que se tarda en hacer todas las cosas. Por eso me mola ahora hacer un poco los vídeos más estilo vlog, para que veáis a tiempo real lo que llegamos a hacer en un día. Hoy pinté la segunda capa del baño y pensé que tendría el mueble del lavabo hecho y un porrón de cosas más antes del final del día. Pero ¿qué pasó? Me puse a construir el lavabo del baño del Leroy y queridísimo Leroy, muy mal chicos, en el kit del lavabo le faltaba 6 tornillos. Y no de esos tornillos que puedes usar cualquiera, sino los especiales que necesitas para poder construir el mueble. Y sí, tuve que hacer un trayecto de 40 minutos para ir al Leroy para conseguir 6 tornillos. Así que ya se me habían quitado todas las ganas de hacer todo. Lo iba a dejar todo para mañana porque los españoles somos muy de mañana a mañana. Y me puse a editar el vídeo, ya que una cosa que no veis es que más o menos me paso unas 20 horas a la semana editando estos vídeos, estos vlogs, para YouTube. Buenos días a todos, ya tenemos los tornillos, así que me voy a ir a casa ya a terminar el módulo del baño. Bueno, creo que podéis ver por mi cara que empezamos con buen pie. Tardé unas dos horas en hacer este módulo, aunque las instrucciones por una hora, eso es mentira. Y mientras esperaba a Esmael, que estaba entregando la furgoneta para una pareja que la iba a alquilar, me puse a trastear un poco con la idea de hacer dos estanterías para el baño. Y por supuesto, aprovechando la madera reciclada que llevamos acumulando a lo largo de los años. Para los que no lo sabíais, también tenemos una furgoneta camper, la cual está hecha, yo diría que un 80% de materiales reciclados. Mayormente encontrado en el punto limpio, en las basuras... Y no lo hemos guardado todo, sabiendo que para el piso también iba a venir muy bien. Les marqué la medida y luego nos pusimos los dos a instalar el mueble del lavabo. Decidimos pillar uno de estos módulos, que son los que están ahí en el aire, que no tienen patas. Más que nada porque nos recomendaron que los que tienen patas ensucian un huevo y no puedes pasar la mopa bien. Y justo este estaba como un 40% de descuento. Por eso a lo mejor le faltaban los seis tornillos. ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Os lo juro, era chunguísimo, ¿eh? Porque los tornillos son como 10 centímetros para poder sostener el peso del lavabo. Hay algo súper satisfactorio de tener cajones de estos amortiguadores, amortizadores. Bueno, como se digan, cajones de pijos, básicamente. Una vez terminado la instalación del módulo, obviamente había que instalar el lavabo. Te recomiendan que lo pegues y lo selles. Así que nosotros usamos este producto que es Pegatodo o algo así creo que se llama. Aseguraros, por supuesto, que lo hacéis central. Y tenéis que dejar unas 24 horas que se seque. Así que Smile se puso con la instalación del inodoro. Como ya he comentado en vídeos previos, todo el tema de la fontanería, si os interesa, haré un vídeo dedicado a ello. Pero esto es solo atornillar lo que es el inodoro en sí. Muy importante, chicos. Hay diferentes tipos de brocas y piezas. Es decir, usa la broca de madera pa' madera, la broca de metal pa' metal y la broca de cerámica pa' cerámica. Que si no, os vais a fastidiar y romper los azulejos y baldosas que acabéis de instalar. Una cosa que nos quedaba por hacer, por supuesto, es ponerle un hilito de silicona alrededor del inodoro. Pero bueno, lo haremos luego. Problemas de nada en el futuro. Y, por supuesto, la impaciente de mí tenía que ponerse con los azulejos del baño. Sí, ya sé que he dicho antes que había que esperar 24 horas para que se case el lavabo. Pero es que no tengo paciencia y cuando se me mete algo en la cabeza se me va un poco la olla. Y sí, eso es Married at First Sight. No sé cómo se llama en español, pero es un programa de estos de realities súper malos que me encanta. Me quedé haciendo esto hasta que ya no podía más. Y dejé la parte final para mañana. Bueno, tengo una modorra que flipas, estoy súper cansada. Pero bueno, hemos vuelto otra vez para intentar terminar el baño. Esta mañana he terminado los azulejos. Tenemos que dejar que sequen más de 24 horas para poder ponerle la leche esta. Smile se ha puesto a instalar en la ducha, pero sí que nos hemos dado cuenta que es que se está muy oscuro. Así que vamos a instalar otra luz aquí arriba. Y esta tarde voy a pasarme la tarde limpiando todo, preparando todo. Voy a ver si creo algún tipo de sistema para tener un par de baldas aquí. Algo que no sea demasiado ancho y que no estorba cuando estés literalmente cagando. Voy a ver una aquí, otra ahí y bueno, usando materiales reciclados. Y cuando estábamos camperizando la furgoneta, recolectamos un montón de cosas que nos van a servir también para esta casa. Como esta madera va a ir en el baño, estamos usando un barniz marino para tratar la madera, porque obviamente va a ser un espacio húmedo. Mientras que la madera que hemos tratado para el cuarto muestro, el dormitorio, hemos usado un gasol, un barniz normal. Buenos días, yo ahora me voy a ir a la casa a trabajar y pobre Smael, mírale, pobrecito. Que le van a sacar las muelas del juicio, entonces está comiendo en plan, que es como el tercer bol de cereales. Se ha comprado un tarro de Nutella, bollos y tal, para poder comer todo lo que pueda antes de que le quiten las cuatro a la vez. Y ahora me voy a ir yo a trabajar y luego por la tarde me da mucho. Se me olvidó grabarlo, pero ayer raspé todo el cemento que sobraba de los azulejos, para que pudiese rellenar las juntas hoy. Usé el mismo leche, mortero, como se llame el producto este, que usé en el resto del baño. Pregunta al profesional de la tienda, que ellos te van a guiar mejor. Pero es uno que se usa hasta en piscinas, muy importante que sea para zonas húmedas. Y como el espacio entre nuestros azulejos iba a ser bastante grueso, tienes que asegurarte que el producto que uses se pueda usar con una junta de 3 milímetros, de 5, de 7, de lo que tengas. Porque si pillas uno, que a ver que lo pone en el paquete, pero si pillas uno, que te recomiendan que la máxima anchura de la junta sea de 3 a 5 milímetros, lo más seguro es que se iba a grietar o no funcionar. Poner este producto en verdad es súper fácil. Te esperas unos 20 minutos y luego con una esponja, con un poco de agua, quitas todo el sobrante. Como sigue húmedo el producto, yo aproveché este tiempo a empujar un poco con la esponja, a alisar un poco la junta, que como no está seco del todo, puedes mejorar un poco la estética de la junta. Y quitando todo el producto sobrante de la pared, porque voy a tener que repintar sí o sí. Bueno, acabo de terminar de limpiarlos a zulejos, así que ahora me va a tocar intentar instalar dos estanterías aquí detrás. Que en verdad son unas estanterías recicladas, como no, como todo en esta casa. Y también intentar instalar las otras estanterías que hemos hecho a mano con los materiales reciclando. Que acabo de darle una capa más de barniz marino. Ya están medio secas yo creo, así que podremos instalarlas hoy. Pero en verdad, antes de ponerme con eso, toca darle otra capa de pintura aquí dentro. Y aquí, damas y caballeros, es cuando un día bueno se convierte en un día no muy bueno. Puede taladrar los agujeros y meter los tacos para la pared. Con dificultad, ya que es un muro de carga, pero bueno, capaz. Pero a la hora de atornillar, cuando os digo que estuve más de 10 minutos por lado. No sé por qué, no sé si lo estaba haciendo mal, es porque no tengo fuerza suficiente. Pero el tornillo giraba en su sitio. Y empujase lo que empujase, no se enganchaba o atravesaba la pared. Así que ya empezó mi nivel de irritabilidad. Al final sí que fui capaz de taladrar esta estantería. Pero cuando intenté taladrar la segunda, era imposible, tío. Y me quería tirar por un puente. Así que dije, bueno, no pasa nada, voy a ponerme a hacer otra cosa, ¿no? Por cambiar así un poco de aires. Y los problemas es que siguieron acumulándose. Me puse a hacer una estantería a mano, para el rincón, a mano derecha, para poner toallas. Lo pegué, lo puse ahí súper mono, lo lijé. Pero como iba a ser una estantería de estas flotantes, había que taladrarle dos agujeros. Para poder pasar el taco. ¿Y qué pasó? Lo taladré mal y jodé la madera. Así que después de Epic Fail número 2, dije, bueno, pues voy a intentar otra cosa, ¿no? Y esta pared de aquí es una pared solamente de pladura. Cada pared, dependiendo del material del que esté hecho, tienes un tipo de taco u otro. Para las paredes de pladura hay unos tacos especiales que se enganchan con una maquinita. No sé qué hice, pero de nuevo lo hice mal. Hice un boquete el tamaño de una moneda de 50 céntimos. Así que de la impotencia tuve una rabieta, me puse a llorar y me fui a casa. Bueno, ayer como que no salió como esperaba. Fueron momentos muy frustrantes, me sentí bastante derrumbada y bastante frustrada con todo. Que en verdad son chorradas, es taladrar agujeros. Soy capaz de acerar lejos, pero no un agujero en la pared. Así que me fui un poco cabreada. Voy a esperar a que lo haga Esmael, ya que él tiene mucha más fuerza que yo y mucha más paciencia. Eso es lo bueno de hacer las cosas en pareja y adaptarte a las fuerzas físicas y mentales de cada uno, ¿no? Hoy es un nuevo día, Esmael sigue en casa con el dolor de muelas, así que me voy a poder alisar esta pared con yeso. Escuchar un audiobook, estar aquí tranquilita yo sola y a ver si tengo mejor día. Un recordatorio que cuando estás haciendo algo con cero experiencia, como cuando nosotros estábamos camperizando la furgoneta o ahora reformando el piso, hay días en el que quieres tirar la toalla, días en el que quieres saltar por un puente, días que lloras, días que no sabes por qué te has metido en esto. Pero bueno, un recordatorio de que asumo que es normal. Que no todo es floripondios y rosas y todo súper bonito. Que también tenemos días malos y es importante mostrarlo también por aquí. Porque si no vais a pensar que todo esto nos está haciendo genial, porque para nada. Así que bueno, es un nuevo día, desearme suerte. Buenos días, otra vez al ataque. Esta mañana Smiley y yo nos hemos hecho pareja de hecho. Hemos entregado la furgoneta para nuestro próximo alquiler. Smiley vendrá en un ratito y mientras voy a ponerme a hacer capa número 2 en la pared. Que si os fijáis, el gotelé daba pena absoluta. Sigue estando bastante mal la pared, pero bueno, algo ha cambiado. Usamos, es como un yeso llamado mecafino, ¿no? Es un yeso que es mucho más finito que el yeso normal. Un yeso de terminación. Y normalmente con dos capas es suficiente, las lijas y tal. Al no tener mucha experiencia y esas paredes siendo bastante rugosas, a lo mejor tendremos que darle tres. Pero dedos cruzados y con dos me vale. Y bueno, yo me pasé toda la mañana haciendo la segunda capa del yeso. Que por cierto chicos, si estáis haciendo reforma, por favor, escuchad audiobooks. La única forma de mantenerme sana mentalmente es que durante estas 10 horas escucho libros. Es la hostia, el mejor invento del siglo. Y desde que empezamos la obra me he escuchado el libro de Doom. Y bueno, otros más, pero que están todos en inglés y no me sé los nombres en español. Que lo pondré por aquí. Os lo recomiendo 100%. Mientras yo terminaba la segunda capa del yeso, Smile se puso obviamente a arreglar todos mis errores del día anterior. Instaló perfectamente las estanterías que faltaban. Y luego juntos pusimos esos retoquitos finales. El espejo, por supuestamente reciclado, que lo hizo mi abuela hace 60 años. Un par de lucecitas para poner encima del espejo y también, por supuestísimo, de AliExpress por menos de 5 euros. Lo que nos faltaba eran esos toquecillos de decoración para hacer este baño de ese rollo Aito, Instagramer, Pinteresti. Así que, ¿qué os parece chicos? Aquí tenéis el resultado final. Como siempre, gracias a todos por ver los vídeos. Si os mola el contenido, suscribiros. Y nos vemos el domingo que viene, para otra semana dentro de nuestra vida de Reforma Integral sin experiencia.